Este día 13 de enero recordamos el nacimiento y la vida de Leslie Irving Murrow, conocido como Jeff Murrow. Nació un 13 de enero de 1907, falleció el 26 de diciembre de 1993. Jeff Murrow fue un actor estadounidense educado en el Instituto Pratt, en su ciudad natal de Nueva York. Murrow actuó en el escenario como Irving Murrow en Pensilvania. Más tarde apareció en obras como Derecho Penal y Vez en la Vida, así como el repertorio de Shakespeare, El Sueño de una Noche de Verano, Noche de Reyes, Romeo y Julieta y Macbeth. Después de servir en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Murrow pasó a finales de la década de 1940 en el escenario y en la radio, donde ganó el papel principal en la serie de radio Dick Tracy. Apareció en muchas producciones de Broadway, en particular Three Wishes for Jamie, Billy Budd y la producción de Maurix Evans de Macbeth y la producción de Katherine Körner de Romeo y Julieta. Murrow se dedicó a la actuación cinematográfica relativamente tarde en su carrera, comenzando con la epopeya bíblica de Row de 1953. Regresó a la televisión para la mayoría de sus papeles posteriores, con seis apariciones en la serie de antología religiosa Crossroads. En dos episodios interpretó al reverendo Mr. Watkinson en In God We Trust, y interpretó al reverendo Richard C. Smith en el final de la serie Half Mile Down, ambos de 1957. Murió el 26 de diciembre de 1993 en Canuga Park, condado de Los Ángeles, California. Sus cenizas fueron esparcidas frente a la costa de Palos Verdes. Esto fue parte de la vida y la historia del actor estadounidense, conocida como Jeff Morrow, recordando este día 13 de enero, la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!